¡Gracias! ¡Alejo! ¡No rifas! ¡No rifas! ¡Penoides! ¡Alejo! ¡No rifas! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, pedazo de mierda. Bueno, para nada. Quiero que me demuestres que sabes jugar y que puedes hacerle frente y una buena partida al dios de dioses, al MataLeyendas. ¡Soc el MataLeyendas! Vamos a ver si puedes verme las costuras con los de tu madre, así que ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Poniéndose mi misma armadura, maricón. ¡Eso es ser maricón! ¡Solo yo utilizo eso! ¡Menestra! Ronda 1 Hacemos el saludo de esto del high five. ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya el menestrón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tramposo! ¡Ey! ¡Tramposo! ¡Japación! ¡Ey! ¡Uy! ¡Con resete! ¡Je, je, je, je! ¡Resetero! ¡Resetero! ¡Así que con Resete! ¡Ey! 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 ¡Penoyen! ¡Ey! 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 ¡Muere coche tu madre! ¡Toma tu pene! ¡Toma tu pene! ¡Toma tu pene, carajo! ¡Ey! Vamos Alejo, laguero de mierda, estás laguero, ya aprendiste el wifi a lo mejor, desgraciado. Como ya te voy ganando ya aprendiste el wifi, ya te veo las malas intenciones. Porque no, la partida no está laguada. ¿Verdad que comienza con la huevada? ¡Ey! ¡Te bloqueé! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, señor! Me hace gastar el objeto. ¡Te bloqueé, desgraciado! Claro, ventaja con el laguero. ¡Ey! 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 ¡Jejejeje! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Tran! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Ey! 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 ¡Toma por trampo! ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma y macuta con todo el tulán! ¡Peloide! ¡Uuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me quedé caminar y me ganan! ¡Ja, ja, ja! ¡Peloide! ¡Ronda 3! ¡Vamos alejito! ¡Elea! ¡Vamos alejo! ¡Ey! 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 ¡What the fuck! ¡Laguero de mierda! ¡No! 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 ¡No Toma tu pene Toma tu pene Toma tu pene Rebota coche de tu madre Rebota Rebota No rebotó Toma Toma tu pene Toma No Ya estabas muerto Coño de tu madre Ya estabas muerto Coño de tu madre En la guerra izquierda Ya estabas muerto Muere maldito Toma tu pene Panadero de mierda Ronda tu madre Alejito Toma tu Ven acá Ven acá coño de tu madre Ven acá Besa No 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 Ey 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 Por qué demora tanto Uy Venga 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 que te succiona la nalga Ya Ey Ey Trampa Ey Uy Ey Jejeje Pues que laguero Que laguero por dios Que eres un laguero de mierda Ey Tramposo Ey Tramposo Tramposo No 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 Ya pagué Ey Resetero de mierda Que resetero Que resetero de mierda No resete Mamá verga Que eso es de novato Ronda 5 Vete 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 Ey Ey Jejeje Venga acá Venga acá Venga acá No me corres Uy Va Va Ey 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 Jejeje Ey 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 No 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 Tramposo 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 Ya 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 Toma Tu pene Chacuma Que hueva Anda Se me aplastó el cel Tu mierda Ey 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 Tramposo Cha Madre Todo porque se me aplastó el cel Que hueva No No Jejeje Ey Uy No 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 Maricón No Jejeje Ey 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 Tramposo Que tramposo Eso es el tramposo Eso es el tramposo Tiempo acabado Que tramposo Que este man Que tramposo Eso es el tramposo Que laguero Tigo hermano Las dos victorias Te están dando el lanza El coche Ey 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 Uy Tramposo 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 No Ey No Jejeje No No coño De tu madre No Ey Ey Tramposo Ey Que laguero Estoy Hue puta Por Dios Que laguero Venga Acá Concha tu madre Ey Toma Pele para ti Jejeje Toma tu pene Hue puta Toma tu pene Así te hice Shhh Jejeje Tucha Creo que tomé mucha cerveza Hoy día Jejeje Ahí está Al sensei De los sensei Nadie me gana Porque yo soy Solo el mataleyendo Y a mi Nadie me gana Penoye Y vas a salir de mi canal Jejeje Penoye Bueno mija Te dejo Te dejo mija Que ya mismo llega Como es la señora Que me va a vender El come que se llama La huevada Esa de él Como es el capturador De pantalla Que encontré Una señora Que vende Y voy a comprar una Entonces ya mismo viene Tengo que arreglar La casa En chance Pela Pela Seguimos la masacre Para otra Para en otra Bueno ya te masacre 4 a 0 la vez pasada Coño de tu madre Ya otra vez 4 a 2 Ya Y por tu lag Porque ahí voy a dejarte Cero Pero no Jejeje No vemos mija No vemos Saludame al grupo Saludame al grupo Saludame al grupo